¡Arriba! 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 Mi compañera, compañera de viaje. Empezamos algún día con la tontería de hacer novio, pues hoy estamos aquí. Hoy tenemos esto tan bonito que estamos creando día a día. Pues Aúl es la persona que me da la felicidad. Me da vida todos los días. Es una persona súper alegre, que nunca está triste. Siempre súper optimista. Y me contrarresta mucho. La persona perfecta, que me suma siempre. en la universidad de México. Yo cuando realmente lo conocí, fue en una fiesta que se llama las Tierras Amarillas. y una fiesta típica de navidad de las que se hacían antes que se alquilaba una nave, un local y allí pues montaban fiestas entonces nosotros a ellos teníamos con un grupo de amigos y lo típico que se unían varios grupos y nosotros llegamos y nos unimos a ese grupo y allí lo conocí y me cogió del pelo y claro, empezó a preguntarme y me empezó, ¿tú quieres salir? tú me has dicho que yo te gusto, tú te amas ¿tú quieres salir conmigo? y yo no sé y ahí empezó todo empezó con un amor de crío y ha llegado después de 18 años que estamos aquí y después de 18 años, Javier, ¿qué más? ¿qué más le podemos pedir? pues tenemos que ir pasando etapas y esta es otra etapa más otra etapa más de cazarnos que con mucha ilusión que nos cazamos porque tenemos ilusión por cazarnos, la verdad, de unirnos no se trata ya de decir montar la fiesta que también montar la fiesta que a mí es que me encanta porque es que yo yo conozco a mis amigos conozco a mi gente y conozco a la gente de ellas y la están disfrutando la boda como igual o más que nosotros y la van a disfrutar pero ya por nosotros también por pasar al siguiente nivel de la relación de cazarnos por pasar al siguiente nivel y unir los lazos que nos quedan por nosotros y unir los lazos que nos quedan por nosotros y unir los lazos que nos quedan por nosotros y unir los lazos que nos quedan por nosotros Amén. Creo que es una de las cosas que recuerdo más bonitas porque a mí me encanta que me sorprenda, no me gusta enterarme de las cosas, no me gusta, pero tengo un problema, que me entero, no me gusta, pero me entero por algo, por Isa, también es verdad que le cuesta cuidar secreto, le cuesta mucho contenerse, para los reyes pasa igual, los regalos me los quiero dar siempre antes, entonces le cuesta contenerse. Y me sorprendió mucho porque no me lo imaginaba, me lo hubiera imaginado en cualquier momento y en cualquier situación creo, pero nunca allí, no me lo imaginaba, entonces fue sin esperarlo, sin esperarlo, entonces fue muy bonito. Amén. 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 Ojalá Bellotita Corcoca, la vida te recompense por todo lo que has hecho Os quiero, que vivan los novios Os quiero agradecer a la vida y el tenerlo a ellos El cariño más puro y sincero que pueda haber en la tierra Nunca me faltó vuestra ayuda, siempre estuvo a mi vera Que nadie haga daño a mi hermana de hoy mi vida por ella Saber que siempre estarás ahí con tus consejos Que todo calma cuando la vida me falla Tú me das la fuerza para seguir Hoy te canto hermana mía Te dedico a esta canción por ser sangre de mi sangre Y por la fuerza de nuestra unión Te canto bellotita mía Nosotros con el corazón Y si algo te pasara Detrás tuya me iría yo No, 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 no Gracias por ver el video. ¿Se consiente y quieres contraer matrimonio con doña Ancarni, López, Girado, Nani, para los amigos y para los familiares y efectivamente lo contraen en este acto? Sí quiero. Saúl, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad. Que a veces me equivoco y no hago lo correcto, pero es que siento miedo. Según el artículo 34 de la ley 5 barra 2014, dice que vais a ser muy felices. La ley 5 barra 2014, dice que va a ser muy felices. Quererla y respetarla creo que eso es la fuente de alimento del día a día nuestro. De respetarnos mutuamente y de querernos. Porque si algo pasa por estas cuatro paredes es amor. Que espero que digamos 18 o 50 o 60 más los que vengan bien. Y que viene otra etapa de nuestra vida y que quiero seguir viviéndola a otro lado. Bueno, no me cabe la menor duda. Que sigamos teniendo ese amor tan sano, tan limpio, en el que no nos respetamos tanto. En el que valoramos tanto el uno en el otro. Y en un futuro pues que podamos, ya somos una familia, porque desde hace mucho tiempo que somos una familia. Pero que podamos aumentar esta familia y tener a nuestros pequeños, a un saulito como tú dices. Pero que eso, que sigamos creciendo. Tanto que siga creciendo la familia como que sigamos creciendo nosotros. Y este amor igualmente siga creciendo como lo ha hecho hasta ahora. Y este amor igualmente siga creciendo como lo ha hecho hasta ahora.